Consejos para teletrabajadores El teclado debe situarse frente al usuario y es recomendable ubicarlo al menos a 10 centímetros al borde de la mesa para que haya espacio suficiente y así apoyar cómodamente los antebrazos. No se aconseja hacer uso continuo del mecanismo de ajuste que posee el teclado debido a que su inclinación puede generar posiciones forzosas en las muñecas.